Tecnologías Agrícolas Bienvenidos, nos encontramos en el municipio de Pompeya, cercano a la ciudad de Villavicencio. Hoy nos acompaña el señor Wilson Montañez, quien está implementando la tecnología de fertirriego y plasticultura en cultivo de papaya. ¿Cómo le ha ido, Wilson, con esta tecnología? Sí, me ha ido muy bien, se ahorra uno el control de maleza, no quema uno el palo, el abono, no se evapora el fertirriego, mano de obra también se ahorra. En el momento es caro, pero entonces equilibro con los fornales. Lo que está invirtiendo en la tecnología lo está ahorrando en gastos de mano de obra. Sí, que cada vez en todas partes, no sé si acá, está más escasa y más costosa. Más escasa, sí. Entonces aquí en la mano de obra es solamente para hacer las camas, las camas las hago con el trator, solamente en plastificar y montar la cinta y ya después me queda solo para fumigar y quitar hojita, ya el trajo es muy suave. Ok. Estas dos hectáreas prácticamente las saqué yo solo. ¿Usted solo ha sacado las dos hectáreas sin...? Sí, hasta ponerla a producir con otro trabajador, pero no todos los días. ¿Asistiendolo? Sí, éramos dos, pero si me pongo a hacer cuenta era como si yo estuviera todos los días trabajando acá. Ok. Y si hubiera sido tradicional, mínimo cuatro trabajadores acá en las dos hectáreas. Es sacando tierra de aquí y echándole acá arriba. Haciendo aportes y todas las cosas. Sí. Entonces se equilibran las dos cosas. De pronto el sobrecosto sube, pero entonces lo equilibra uno con el plástico y el fertirriego que es un poquito costoso. Pero entonces compara uno con la mano de obra y la inversión, entonces sale casi que igual. No aumenta mucho. En tiempo de lluvia favorece mucho la mata. ¿Por qué? Porque está el plástico y entonces uno puede fertilizar y el abono no se evapora. Entonces hace como una... Por debajo del plástico, el fertirriego, el abono como que no se evapora, entonces la mata... Lo recibe. Lo recibe mejor, lo estimula mejor la mata. ¿Cuánto tiempo tiene establecido este cultivo que estamos visitando? De que se estableció en el vivero va para 20 meses. ¿20 meses ya? Sí, señor. Ok. Y la producción, ¿has notado que sea superior a un cultivo convencional? ¿Qué ventajas le has visto en cuanto al tema de producción de fruta? El tiempo nos cogió mucho la lluvia, pero se alargó un poquitico más, pero sí la producción la dio la que estábamos esperando. No sé, se atrasó por un poquito el invierno. ¿Qué producción tienen esperada, proyectado, tener aquí en el cultivo? Bueno, en el promedio que se ha cosechado, se ha cosechado 180 toneladas. ¿En una hectárea? En una hectárea. Ok. Aquí tienes dos. Aquí hay dos. Y seguimos, ahí como se puede ver, ella sigue echando más ahí para arriba. ¿Esta es papaya Tainú? Esto es papaya Tainú. Y este proyecto se hizo con el fin de la exportación. Ah, ok. ¿Para exportación? Para exportar. Porque es que la que se exporta es Tainú. ¿Y la exportadora la acepta? Sí. Se hizo la técnica, la agricultura limpia, perdón. En todo el tiempo que tienen ya las plantas en desarrollo, le entendía que aquí está muy bien la implementación porque hay bastante verano. Sí. ¿Sí? Entonces, el plástico le está ayudando a, como me lo estaba diciendo al principio, a reservar el agua abajo. Se crea un efecto invernadero y el agua está ahí junto con el fertilizante y eso hace que se aproveche mejor. Y la otra vez que me gustó, que la tierra acá en este pedazo, ella es porosita, no se aprieta. Ajá. Bien suelta y entonces como que el procedimiento de la mata es mejor. Y acá afuera, que acá la tierra se aprieta. O sea, el plástico donde está instalado ayuda a conservar la calidad del suelo que no se compacte. Sí, no se compacte el suelo. Sí, eso es uno de los beneficios de la plasticultura. Entonces, es muy bueno por ese lado. Uno de los limitantes de los agricultores de papaya para utilizar este tipo de tecnología es que piensan que el palo de papaya no se ancla bien al suelo. ¿Qué opinas, Wilson, de esto? Sí, es una experiencia de los papayeros tradicionalmente. Les da miedo practicar esto porque tienen en la cabeza que hay que echar la tierra y apolcar. Pero en esto yo me convencí de que ya no necesita porque, vea, un palo este, vea, como fuerte. Y todos se ven derechos, vea. Entonces, es una experiencia que uno tiene y ya no le da miedo para hacerla, seguir trabajando así. Ok. Así como se ve derechos, no hay palos trancados. ¿Y acá has tenido vientos fuertes? Estos palos que ven por ahí caídos es porque hubo un vernaval en la semana de enero y me tumbó como unos 600 palos y quedaron unos palos afectados. Entonces, eso por eso que se miran así como palos, como dañados. Pero no es por cuestión del plástico o algo, sino que fue la naturaleza. ¿Y en un sistema convencional habías perdido más palos? ¿Habían caído más palos de pronto? De pronto, sí, porque de pronto a veces el palo falla mucho. Y como tenemos la tradición que toca echarle esa harta tierra. Y entonces, echarle esa tierra, perjudicamos en las raíces. Ah, está lastimando las raíces. Sí. Y hasta de pronto transmitiendo también enfermedades. Más o algo, más. Más o algo, más desinfección. Sí. Ah, ok, importante. Entonces, esto es un testimonio de uno que es muy bueno. La mata se agarra muy excelentemente. Y el huesor del palo, vea eso. Tecnologías Agrícolas